Hola que tal chicos como están? El día de hoy por fin les traigo ya el que cosas hacer o que cosas farmear esta semana Bueno ya saben, de semana de abril, la tercera semana, ya he hecho otros videos más, lo están viendo ahí Hice la primera semana de abril, hice la segunda semana de abril y esta es la tercera semana Y va a correr desde el día de hoy jueves que estoy subiendo el video hasta el día miércoles Y ya cuando salga otra vez la semana 4 de abril haré otro video Así que bueno, comencemos entonces con esta imagen que ya se ha traducido al español Muchas gracias a Nico por haberlo traducido y claro, esto ya intentaré hacerlo que esté traducido siempre Para que lo vean en español y lo tengan ustedes también como una imagen Así que bueno chicos, comenzamos entonces con el video Bien chicos, comenzamos entonces desde el día jueves, viernes, que siempre se arrepienten dos días Y dice, ¿qué tenemos que hacer el día jueves y viernes? Tenemos que completar escenarios gratuitos 10 veces y nos van a entregar lo que son premios Mejorar equipamiento 10 veces y también nos van a entregar premios Y despertar equipamiento por gozo, así que tienes que hacerlo dos veces Y también te van a estar dando premios Estaré dejando las imágenes ahí mientras voy hablando y ustedes más o menos van viendo Qué es lo que tienen que hacer y qué cosas te van a dar como premios Ahora, ¿qué cosas aparte de eso hacemos el día jueves y viernes? Nada más, no hay nada más que hacer y solamente empezar a hacer las misiones que te piden para el día jueves y viernes Y el resto no hay nada más que hacer, no hay reducción de nada y no hay otro evento más Así que bueno, sigamos entonces el día sábado y domingo Entonces este fin de semana tenemos que hacer dos cosas, son dos misiones La primera es completar Fuertes Solgres 5 veces y recibiremos un premio Y luego tenemos que hacer PvP 3 veces y también recibiremos un premio Aparte de eso tenemos una bonificación de oro en Fuertes Solgres con un 100% más de oro Así que bueno, no hay mucho que hacer tampoco el día sábado y domingo Lastimosamente no hay reducción de resistencia para poder aprovechar ese 100% de obtención de oro Lastimosamente no hay, así que lo que te recomiendo el día sábado y domingo Es que cuando completes el Fuertes Sol de 5 veces Ándate con comida de obtención de oro para que ese oro sea un poquito más Y claro, saques provecho de ese 100% que tenemos, ¿ok? Bueno, entonces eso es el día sábado y domingo Ahora vemos el lunes, martes y miércoles Estos tres días chicos, tenemos que hacer dos misiones importantes Tenemos que completar las batallas pre-demonio tres veces y vamos a recibir un premio Y luego de ahí también tenemos que completar la batalla con demonio solamente una vez Y vamos a recibir también un premio Y agregando a esto chicos, tenemos reducción de estamina para el lunes, martes y miércoles ¿Y de qué cosa tenemos? Tenemos reducción de estamina para batallas de jefe Eso es muy bueno porque puedes farmear tres cosas Lo primordial tenemos para farmear copas Ya sea sangre de demonio o agua vital Esa es la idea para farmear ahí Luego también podemos farmear lo que son ítems o materiales para despertar héroes Ahí también te los dan Y también como tercero puedes farmear también lo que son armaduras SSR Así que eso es lo que tú tienes que hacer el día lunes, martes y miércoles Tenemos reducción de estamina en batallas de jefe Así que ya saben Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy Gracias por haber visto este video Puedes apoyarme con un me gusta acá abajo Si pasamos los 300, la otra semana vuelvo a traer este video de qué cosas farmear esta semana Es muy importante porque hay personas que lo dejan desapercibido Y lo dejan, y lo dejan pasar Y luego dicen, no, pero que no me dijeron Ya, por eso está este video, por eso Así que apoyen con esto para seguir trayendo videos así Y claro, abajo estaré dejando la imagen original en inglés Bueno chicos, ahora les voy a enseñar para la gente que no sabe Cómo poder conseguir pociones de resistencia para estas temporadas Cuando hay eventos de esta forma De reducción de estamina Donde tú vas a poder farmear mucho, mucho, mucho Y claro, como ya saben La resistencia se va agotando casi siempre Entonces la idea es tener pociones de reserva Para estas ocasiones Así que lo que tienes que hacer es esto de acá Tenemos que irnos a la tienda, luego tienda de monedas Nos ubicamos a la tienda de monedas de plata Y acá es donde tú vas a poder comprar Todas las pociones posibles De recuperación de resistencia Estas monedas de plata chicos No tienen casi otra utilidad La utilidad principal es eso Así que si has comprado otras cosas Por ejemplo caja de oro O quizás otra cosa por ahí No era la mejor compra Ya la mejor compra siempre va a ser La poción de resistencia Esto es muy útil Y esto claro Son para las personas que todavía no tienen Mucha recuperación de resistencia Así que te recomiendo que lo compres Mucho, mucho, mucho Así que ya saben chicos El mejor uso de las monedas de plata Es comprar las pociones De recuperación de resistencia Ahora chicos Para la gente que es principiante Y se estará preguntando Cómo se consigan las monedas de plata Porque es la idea Bueno Para conseguir esto de acá Tienes dos formas La primera manera chicos Es haciendo invocaciones Cada vez que hagas invocaciones Te van a salir diversos personajes De categorías Ya sea el grado SSR Grado SR Y grado R Los grado R Te van a estar dando monedas de plata Los grados SR Te van a estar dando monedas de oro Y los grados SSR Te van a estar dando las monedas platinos Pero claro Eso es cuando te sale un personaje repetido Si por ejemplo Me sale repetido a Leonie Y otra vez a Leonie Y otra vez a Leonie Se van acumulando Los duples O repetidos O los duplicados Y eso se transforma En las monedas de plata Oro Y platino De esa forma Es como se consiguen las monedas Así que ya sabes entonces De esa primera forma Para poder conseguir monedas de plata Y la segunda forma Es comprando Con monedas de amistad Por ejemplo Yo tengo una Leonie Pero no tengo más a Leonie Y soy nuevo No tengo muchos personajes repetidos de R Supongamos Pero yo quiero otro repetido Quiero una moneda de plata Entonces lo que hago es Comprar por ejemplo Una Leonie Y me lo compro Pero no lo hagan Porque no es recomendable No es recomendable para nada Porque es mucho mejor Que te compres la poción directamente Con 400 monedas de amistad Pero tampoco es recomendable Porque estas monedas de amistad La utilidad de ellas La utilidad de ellas Es comprar Esto de acá Comprarte la llave De mazmorra de eventos Para que puedas hacer Muchas misiones De mazmorra Fortress Y también se puede usar Para los tickets de PvP Eso ya depende de cada uno Pero son dos usos Que tiene esta moneda de amistad Así que ya sabes Por eso Es un poquito complicado Que cosas invertir Supongamos también Yo no tengo moneda de platino Ok Ok No pasa nada No pasa nada Pero me puedo comprar Por ejemplo Un hauser Me compro un hauser Por acá que está 20 Y automáticamente Esto se convierte En otra moneda Platino Porque ya lo tengo Bien Se puede hacer de esa forma Bueno chicos Eso es el tutorial Mini tutorial Y además el video De que cosas farmear Esta semana Nos vemos chicos Hasta una siguiente O-ca-ción Cualquier pregunta Lo pueden dejar En los comentarios